Para hablar de Colón está aquí Mario de Monte y de las diferentes situaciones, por ejemplo, el posible probable ingreso de Cristian Yama, entre otras cosas. ¿Cómo va Mario? Muy bien Leo, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Una semana larga para Colón, seguramente a partir del viernes, Javier López va a comenzar a definir, a perfilar los 11 titulares para lo que será el partido del próximo martes, frente a Atlético Rafaela. De todas maneras, en este arranque de semana, o en realidad promediando esta semana, pero teniendo en cuenta que el partido recién irá dentro de 6 días, hay cuestiones que da la sensación, comienzan a definirse. No puntualmente en cuanto a la formación que puede llegar a tener en mente el técnico de Colón, sino básicamente aquellos jugadores que podrán, en algunos de los casos, estar a disposición del técnico y en otros no. Bueno, pero si te parece Leo, vamos a presentar imágenes para hablar de un jugador que le tocó ingresar en lo que fue el partido frente a Temperley el viernes de la semana pasada, volvía después de 6 meses de inactividad producto de la grave lesión que había sufrido en el tendón de Aquiles en aquel partido a principios de octubre del año pasado, frente a Instituto de Córdoba. Nos referimos a Cristian Llama, presentamos imágenes, hablamos de la situación de Llama, de las chances que tiene de ser titular y por supuesto de lo que es esta semana de trabajo para el plantel sabalero. Escobar está de fiesta. Te bonificamos 2.500 pesos, más beneficios adicionales. Más de 250 unidades con pronta entrega. Pagalo hasta en 60 meses, en cuotas fijas y en pesos. Escobar, concesionario oficial exclusivo Volkswagen. Llama de Esperanza, mirá que lindo título. Muy bien, hoy ha sido un día de inspiración para nuestro productor. Exactamente, exactamente. Bueno, la verdad que fue interesante el ingreso de Llama el otro día frente a Temperley, entró con muchas ganas, creo que esto está claro a partir del largo tiempo de inactividad, obviamente que entró con todas las ganas Cristian Llama, pero además aportándole cuestiones desde el punto de vista futbolístico que uno había visto de Cristian Llama en aquellos pocos partidos en los cuales pudo estar a disposición de Diego Sela en el campeonato de la primera B nacional hasta el momento en el cual lamentablemente sufrió la lesión en el tendón de Aquiles en aquel partido frente a Instituto de Córdoba. En realidad, antes de que se jugara el partido, porque recordamos que en la entrada en calor, sobre el final de la entrada en calor, Cristian Llama sufrió la lesión en el tendón de Aquiles que lo marginó por seis meses. Volvió frente a Temperley, mostró cuestiones muy interesantes en cuanto a lo que puede aportarle al equipo en el plano futbolístico y me parece que, si bien como recién decía, Javier López va a comenzar a perfilar el once titular para recibir Atlético de Rafael el martes de la semana que viene, el viernes. El viernes el plantel va a trabajar por la mañana en el predio y sábado y domingo lo hará, también en horario matutino en el estadio. Pero ya a partir del viernes posiblemente Javier López comienza a perfilar el equipo. Y uno imagina que Cristian Llama estará entre los once titulares, después habrá que ver si en un esquema de un 4-4-2, por ejemplo, o 4-4-1-1 para hacer doble 5, más suelto, o bien para jugar por el sector izquierdo como ingresó precisamente el viernes pasado frente a Tempers. A ver, supongamos que Llama juega por izquierda, que Romero juega por derecha y que juegan los 2-5 que elija, le vamos a dar la posibilidad de que elija Javier López. Si es 1-1, es Ramírez y Alario. ¿Y Alario? ¿Y si es 2? ¿Quién es? Yo digo que es, no. ¿Es García o Gómez? Para mí es García o Gómez y Alario. Está bien. Yo creo que... El otro día Gómez me gustó. Lo veo todavía un tanto nervioso por allí. Lo que pasa es que, digamos, el otro día me da la sensación de que entró en la confusión que era el equipo, ¿no? Sí. Así todo, creo que Gómez es un jugador de características distintas al resto de los jugadores en ataque que hoy por hoy tiene a disposición Javier López. Y por allí creo que puede existir también, por qué no, alguna chance para Ezequiel Gómez de cara a lo que va a ser el partido del próximo martes. En cuanto al tema lesionados, algo comentábamos ayer. Quien está descartado ya es Pablo Ledesma, que de todas maneras podría volver ya a estar a las órdenes del técnico para el partido ante Crucero del Norte cuando se reanude el campeonato, porque recordamos que Colón juega el martes con Atlético de Rafaela. Posteriormente, al fin de semana siguiente, no habrá fútbol por las elecciones en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Y que cuando se reanude el campeonato, Colón estará visitando a Crucero del Norte. Bueno, para ese partido los tiempos dan para que Pablo Ledesma, que tuvo una pequeña lesión muscular, pueda estar a disposición del técnico. En la práctica de hoy, que fue por la tarde, tanto Clemente Rodríguez como Brian Romero intensificaron su trabajo desde el punto de vista físico. Y todo indica, todavía a seis días de lo que será el partido frente a Atlético de Rafaela, que ambos jugadores van a estar en condiciones de ser tenidos en cuenta por el técnico. Y recordamos también lo de Alario, porque Alario ya viene trabajando en el arranque de esta semana, al igual que Raúl Becerra, con absoluta normalidad. Ambos jugadores ya han recibido el alta médica. Y el pipa Alario, no hay dudas, volverá a ser titular el próximo martes ante el conjunto de Rafael. Muy bien, muy completo el informe. Tenemos mucho tiempo para seguir hablando de Colón, que recién jugará el martes. Mañana práctica matutina para el plantel de Javier López. La de hoy fue la única práctica por la tarde, teniendo en cuenta que ayer fue jornada de doble turno. Así que mañana por la mañana, después atención a la prensa por parte del técnico y de los jugadores. Obviamente que no habrá un equipo siquiera un bosquejo de lo que puede ser el once titular. Pero bueno, hay cuestiones como también para conversar con Javier López, qué tienen que ver con este momento y lo que fue la imagen del equipo el viernes frente a Temperley y lo que se viene el partido con Rafael. Gracias Mario. Nos vemos, chau.